agrupación musical venezuela en power presenta la noche de verano en tu mano quisiera que volvieras a ti la espuma en la arena y tu pena no vas a un día más yo sin ti la noche de verano en tu mano quisiera que volvieras a ti la espuma en la arena y tu pena no vas a un día más yo sin ti y cuando va la otra orilla el mar que nos separa en que en que te dé un beso como yo cierra tus ojos y las olas traerán con su murmullo nos traería de este amor que se murió las noches son estrellas que bellas que bellas si estuvieras aquí la noche de verano en tu mano no vuelvas si no quieres vivir vivir de nuevo la alegría y huir de noche y día las cosas que no olvides decir y que esta noche de verano sin nadie de la mano sin costar en mis penas con rocas en la arena por ti las noches son estrellas que bellas que bellas si estuvieras aquí la noche de verano en tu mano no vuelvas si no quieres vivir vivir de nuevo la alegría y huir de noche y día las cosas que no olvides decir y que esta noche de verano sin nadie de la mano sin costar en mis penas con rocas en la arena por ti y que esto es muy embarazable